Hola que tal gente del Youtube, como están espero y bien XD, y el día de hoy lunes les traigo un nuevo video para el canal, pero antes de empezar me gustaría que compartan se suscriban y lo más importante activa la campanita para que no te pierdas de mis video y bueno, quiero aclarar que este video lo hago con fines educativos y no romper ninguna norma de la comunidad, ahora si pónganse cómodo y vayan por palomitas galletitas o cafecito XD, y sin más relleno introductivo empecemos. Hola aquí de nuevo quiero decirle que este emulador se actualizo y ha mejorado muchísimo anteriormente, este emulador era bueno pero lo malo que no estaba completamente lo que quiero decir no, se podía poner los botones completo de la 3DS y en esta versión si me deja pero ojo los botones los tenemos que agregar en configuración para que lo puedan poner cosa que no tenía la versión anterior de Citra MMJ y tremenda actualización ya que ha mejorado muchísimo en la optimización de los juegos anteriormente en la versión pasada de MMJ. No me dejaba jugar Resident Evil Revelación cosa que ahora puedo para que miren como ha mejorado, estaré dejando la versión pasada de Citra MMJ y ver que no se podía jugar Resident Evil aquí abajo en la descripción, estaré dejando el video que hice anteriormente ahora les mostraré como va esto 3 juegos y antes de empezar no es necesario configurar el emulador solo la configuración de agregar botones nada más ahora si vamos al game plan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!